Marinera Norteña Chiroqui De Chicayo, Monsefuy Riqui Que bonito salgarro vale, que sabroso panal de miel Que bonito salgarro vale, que sabroso panal de miel Donde paseaba Michola y se saboreaba de él Que bonito salgarro vale, que sabroso panal de miel Donde paseaba Michola y se saboreaba de él Donde paseaba Michola y se saboreaba de él así Hoy seca mi corazón, como seco ese panal Yo que siempre le decía, no te olvidaré jamás Hoy seca mi corazón, como seco ese panal Yo que siempre le decía, no te olvidaré jamás A ver, ¿qué te dice Gerardo? En el norte, tus campos que verdes son Adornados de algarrobos Cuando vayas a Chiclayo, visita la Casa Cobos Nos vamos Chiruja a Chiclayo Y de paso por Romalca y Tumán A Cagay, Santo Toribio y Muisil Que bonito San Arrobales, que sabroso panal de miel Que bonito San Arrobales, que sabroso panal de miel Donde paseaba mi chola y se saboreaba de él Donde paseaba mi chola y se saboreaba de él Hoy seca mi corazón, como seco ese panal Hoy seca mi corazón, como seco ese panal Yo que siempre le decía, no te olvidaré jamás ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido con otro Me ha dejado abandonado así Oye cholacito te ha sido, no pensarás sin volver Oye cholacito te ha sido, no pensarás sin volver Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, y amores no me han de faltar Aquel que de veras ama, a todo se determina No le teme ni a la muerte, porque desprecia la vida Segunda compadre ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido con otro Me ha dejado abandonado ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado Si mi chola se me ha ido como otro, me ha dejado abandonado así Oye chola si tú te has ido, no pensarás en volver Oye chola si tú te has ido, no pensarás en volver Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, de amores no me han de faltar Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar Yo soy cholo cariñoso, de amores no me han de faltar Nunca te enamores del amor ajeno Nunca te enamores del amor ajeno Me quiere Bartola, que me importe el dueño Me quiere Bartola, que me importe el dueño Yo si me enamoro del amor ajeno Yo si me enamoro del amor ajeno Me quiere Bartola, que me importe el dueño Me quiere Bartola, que me importe el dueño Esta cholita hermosa, cantándola conocí Esta cholita hermosa, cantándola conocí Si me quedo, si me quedo, en la choza de Bartola Yo no le diré a nadie, que con mi cuerpo sola Si me duermo, si me duermo, en la choza de Bartola Porque en su carta me dice que ella siempre queda sola La Bartola dice que cantores hay un montón Pero al millón nadie es iguala Para cantar marineras no hay como el negro colarla Con la segunda maestra Nunca te enamores del amor ajeno Nunca te enamores del amor ajeno Me quiere Bartola, que me importe el dueño Me quiere Bartola, que me importe el dueño Yo si me enamoro del amor ajeno Yo si me enamoro del amor ajeno Me quiere Bartola, que me importe el dueño Me quiere Bartola, que me importe el dueño Esta cholita hermosa, cantándola conocí Esta cholita hermosa, cantándola conocí Si me quedo, si me quedo, en la choza de Bartola Yo no le diré a nadie, que conmigo estuvo sola Si me duermo, si me duermo, en la choza de Bartola Porque en su carta me dice que ella siempre queda sola A revolverla, compadre, con esta marinerita De sabor chichero Oiga, chuncho, vinela Bailes esta marinerita chiclayana, compadre Oiga, chuncho, vinela Oiga, chuncho, vinela Así, de rico Y que viva Requi Golpe, quiero Echa Oiga En una parrita de uvas estuvo el lleno En una parrita de uvas estuvo el lleno Ay, bailando con mi negra Bailando con mi morena A ver si me enamoraba yo de esa mujer Ay, bailando con mi negra Bailando con mi morena A ver si me enamoraba yo de esa mujer No lo digo con orgullo Si no con mucha humildad No lo digo con orgullo Si no con mucha humildad Andarás como paloma Paloma de rame rama A ver si es que tú me quieres, paisa Andarás como paloma Paloma de rame rama A ver si es que tú me quieres, paisa Nunca siembres tu parra junto al camino Porque todo el que pasa Coge un racimo Muy bien, Humberto, por esa segundita, hermano A esto, perreñaje Lambayeque, capote El cuarto este Dale golpe, dale golpe A sol veinte la corvina Para picar Realización de gallinas A cinco soles Que son robadas Oiga Quiero Vuelve En una parrita de uvas estuve ayer En una parrita de uvas estuve ayer Ay, bailando con mi negra Bailando con mi morena A ver si me enamoraba Bailando con mi morena Bailando con mi morena A ver si me enamoraba Bailando con mi morena A ver si me enamoraba A ver si es que tú me quieres, paisana Tengo una chole en el norte Y le pido que no me ofenda Tengo una chole en el norte Y le pido que no me ofenda Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga Que si por dinero lo hace Que trabaje y se mantenga Ella me escribe sus cartas Pidiéndome que yo vuelva Ella me escribe sus cartas Pidiéndome que yo vuelva Yo le contesto, Cholita Manda la plata que tenga Yo le contesto, Cholita Manda la plata que tenga Ay, sí Tanto vivir sufriendo Por un amor inconstante Tanto vivir sufriendo Por un amor inconstante Mejor será separarnos Mira, mira como viene La Chola, la pulpería Con su vestidito alzado Enseñando la rodilla Mira, mira, mira como viene La Chola, la pulpería Con su vestidito alzado Enseñando la rodilla Arrúllame con tus alas Como la paloma al huevo Acomodemos el nido Para comenzar de nuevo Ay, sí Tanto vivir sufriendo Por un amor inconstante Tanto vivir sufriendo Tanto vivir sufriendo Por un amor inconstante Mejor será separarnos Mira, mira como viene La Chola, la pulpería Con su vestidito alzado Enseñando la rodilla Mira, mira, mira como viene La Chola, la pulpería Con su vestidito alzado Enseñando la rodilla Monsefú es un primo Es una tierra de amor Monsefú es un primo Es una tierra de amor Baila que baila Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Quiero besar esa flor Ser el dueño de tu amor Baila que baila mi China Baila que baila mi China Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Cuando bailas marinera Se te ve todo el frustrán Y tu cholo desespera Caramba con loco afán Cuando bailas marinera Se te ve todo el frustrán Y tu cholo desespera Caramba con loco afán Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Un momento Inca Quisiera cruzar la playa Sin que me sienta la arena Ponerle gríos al diablo Y una cadena a mi suegra Guarda con la mía Así, así Así, así Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Baila que baila mi China Sí, baila que baila mi amor Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tu cholo desespera, caramba con loco afán Cuando bailas marinera, se te ve todo el fustán Y tu cholo desespera, caramba con loco afán Baila que baila mi china, sí, baila que baila mi amor Baila que baila mi china, sí, baila que baila mi amor Marinera, chica llana, para el pimentereño, perrito Durán Gustavo Santos, el eterno solterón Bailando marinera nunca he perdido, parece que no hay quien me pise el poncho Este baile es lo más grande, por eso quiero que aprendas Este baile es lo más grande, por eso quiero que aprendas Bailando marinera nunca he perdido, parece que no hay quien me pise el poncho Este baile es lo más grande, por eso quiero que aprendas Este baile es lo más grande, por eso quiero que aprendas Marinera, salgan pronto y no pierdan tiempo, aprovechen esta lección Todo el que marinera baila no conoce preocupación Saquen pronto, hay su pareja y golpe al baile Hasta que la prenda buena china, una engañadita al dar la vuelta Una arrodillada Ya estamos claro, ya, ya, dale último caso nos vamos a rincón Marinera chiclayana, tierra del arroz con pato y del pato con arroz Donde se acuesta uno y amanece en dos, por la gracia de Dios Salud, salud, por los aguerridos de Montsefú Adentro muchachos, con Mario Aurelio Por el chiclayanito Salgan pronto y no pierdan tiempo, aprovechen esta lección Todo el que marinera baila no conoce preocupación Saquen pronto, hay su pareja y golpe al baile Hasta que la prenda buena china, una engañadita al dar la vuelta Una arrodillada Saquen pronto, hay su pareja y golpe al baile Hasta que la prenda buena china, una engañadita al dar la vuelta Una arrodillada Sí, señora Juanita Collazo, vamos a bailar esta alegre marinera con disco Ñusca En vista de tu ingratitud En vista de tu ingratitud He pensado no verete, ni acariciarrete, menos rocarrete en todo el tiempo He pensado no verete, ni acariciarrete, menos rocarrete en todo el tiempo Así es mejor, mejor será Así es mejor, mejor será Procurar olvidarrete, aunque no cuento que de otro modo más voy a sufrir Procurar olvidarrete, aunque no cuento que de otro modo más voy a sufrir No sé por qué desconfías como si tú no me conocieras No sé por qué desconfías como si tú no me conocieras La culpa tiene tu primo, no sé por qué se interesa de ti La culpa tiene tu primo, no sé por qué se interesa de ti ¿Recuerdas cuando pequeños íbamos juntos a todas partes? ¿Recuerdas cuando pequeños íbamos juntos a todas partes? Tu sol eres la culpable, nada más que por desconfiada Tu sol eres la culpable, nada más que por desconfiada La novedad del año, el conjunto musical norteño de Melcia y Díaz Araujo Se distingue en todo, más en marineras y en tonderos Con la segunda, muchachos Así es mejor, mejor será Así es mejor, mejor será Procurar olvidarrete, aunque no cuento que de otro modo más voy a sufrir Procurar olvidarrete, aunque no cuento que de otro modo más voy a sufrir No sé por qué desconfías como si tú no me conocieras La culpa tiene tu primo, no sé por qué se interesa de ti La culpa tiene tu primo, no sé por qué se interesa de ti ¿Recuerdas cuando pequeños íbamos juntos a todas partes? ¿Recuerdas cuando pequeños íbamos juntos a todas partes? Tu sol eres la culpable, nada más que por desconfiada Tu sol eres la culpable, nada más que por desconfiada En el puerto de Pimentel Se goza de un buen verano En el puerto de Pimentel Se goza de un buen verano Con los zapatitos blancos y el sombrerito en la mano Con los zapatitos blancos y el sombrerito en la mano También en San José Se goza de buenos botes También en San José Se goza de buenos botes Para robarse a su china, llevársela hasta Chimbote Para robarse a su china, llevársela hasta Chimbote Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Si me quieres, me quieres, ya me has querido mi dueña Ya no tienes remedio Sortija de oro macizo Que a la mar se me cayó Prenda de mujer casada Para que la quiero yo Sortija de oro macizo Que a la mar se me cayó Prenda de mujer casada Para que la quiero yo Si mi amor china te di Fue oro de buena ley Por eso mejor te perdí Sin esperar el lío de pejerrey Vive el alto Perú Hasta el muelle Hasta el muelle Fui con ella Hasta el muelle Hasta el muelle Fui con ella Hasta el muelle Fui con ella En conversación los dos Ahí fueron, ahí fueron sus lamentos Ahí fueron, ahí fueron sus lamentos Cuando yo le dije adiós Ahí fueron sus lamentos Cuando yo le dije adiós Si me quieres, me quieres Ya me has querido mi dueña Si me quieres, me quieres Ya me has querido mi dueña Ya no tienes remedio Solitito no sé qué hacer Solitito no sé quién soy La mujer que yo quería Se me fue con Manuel Eloy Solitito no sé qué hacer Solitito no sé quién soy La mujer que yo quería Se me fue con Manuel Eloy Arriba el norte Chequén, Slayo, Llamadú Todos estos pueblos Y arriba el debullo de los chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don Cholita, vamos suspendiendo, si te están odiando mamita, ¿quién te irá queriendo? Para curar y destratar, no hay como santos verán Para enganchar y así curar, no hay como santos verán Para rastrear si está llapao, no hay como santos verán Para limpiar si está salado, no hay como santos verán Con su santa rosita y su hierbita, ya no hay cuidado